A todas nosotras nos encanta vernos muy lindas siempre para toda ocasión y llega a nuestra ciudad una marca que definitivamente nos va a encantar se llama So Apparel y precisamente nos acompaña Ana María Galindo ella es parte del equipo de comunicaciones de So Apparel Ana María, bienvenida a las cámaras de Zero X3 y empezamos por contarle a toda la gente que está ahí en sus televisores pendientes cómo nace la empresa y hace cuánto está nuestra ciudad Bueno Nayi, muchas gracias además por estar aquí con nosotros y por vestir nuestra marca que además está muy linda el día de hoy y bueno claro que sí queremos contarles y además hacerles la invitación para que vengan y nos visiten So Apparel es una marca de Cali llevamos una trayectoria, una buena trayectoria con todo el tema de la moda y ahora pues estamos incursionando en la ciudad de Ibagué ¿Qué personas o qué tipo de mujer está pensada en la marca? Claro que sí Nayi, nuestra marca va para las mujeres no extravagantes sino que se quieran sentir muy cómodas y lindas que quieran estar muy a la moda, las tendencias de moda que se están manejando hoy en día y pues nada de las mujeres están, pues vestimos a mujeres desde que estén en la universidad que quieran ir cómodas a estudiar o simplemente también puede ser mujeres que vayan a trabajar ejecutivas, ¿por qué no? Entonces la idea es que vengan, se acerquen a nuestro almacén y nos visiten Bueno, a mí me ha encantado, ya lo decía Ana, yo estoy vistiéndome completita de So Apparel me siento aparte muy cómoda y eso es algo importante a la hora de comprar ropa que nos sentamos cómodas y que buscamos siempre muy hermosas Algo también que me gusta es que me asesoraron completamente entonces hay personas que asesoran aparte de cómo es lo que mejor nos queda Claro que sí, aquí tenemos un grupo de asesoras ellas están muy pendientes de las personas que llegan, las mujeres lindas que llegan para decirles cómo deben estar vestidas de acuerdo al look o de acuerdo al momento especial que tengan Entonces, no, voy a la universidad, claro, mira, esta es una pinta perfecta para que vayas, te sientas cómoda y pues además también depende el día, el clima Aquí te vamos a asesorar y te vamos a decir cómo te vistas Si tienes un evento especial, también tenemos prendas muy lindas para ese día Entonces, muy chévere que vengan, tenemos un grupo de niñas que están muy pendientes de todas ustedes para que les brinden la mejor asesoría en el tema del look Bueno, hay personas que quizás no pueden acompañarnos o no puedan venir a la tienda por X o Y razón Pero también para ellas hay una buena noticia y es que a través de las redes sociales de Sew Apparel pues van a encontrar toda la información en cuanto a prendas van a ver las fotos y van a poder comprarlas a través online Tenemos nuestra página web que es www.sewfashiongroup.com Ahí pueden ingresar, ver todas nuestras colecciones y pedir antojarse de todo lo que tenemos Y además, pues también nos pueden visitar en nuestras redes sociales y pues también si quieren comprar por ahí, es un medio muy eficiente para que ustedes de pronto si no quieren salir de la casita, pues simplemente visiten nuestras redes sociales se animen, hagan su pedido, inmediatamente les llegará a su casa Ana, muchísimas gracias No, gracias a ti, la invitación para todos ustedes, para que vengan y nos visiten Lo mejor es que tenemos unas prendas de muy buena calidad, no les había dicho, pero ya ustedes pueden venir son suaves, son cómodas para todo tipo de mujeres, así que esa es la invitación Aquí estaremos en nuestro horario de atención, es todos los días, abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche, así que no tienen excusa para que vengan, nos visiten se midan todo el almacén porque estamos dispuestos y disponibles para brindarles la mejor, además el mejor servicio, como ya les contaba con todas nuestras asesoras que están muy pendientes de qué se quieren ustedes poner, cuál es la ocasión especial que tienen y llevarse en lo mejor de la tienda